Así se llevó a cabo el posicionamiento en esta tercera gala de eliminación en la casa de los famosos. Vaya drama el que se vive antes de conocer a la eliminada de esta semana en el reality de Televisa, pues Galilea Montijo invitó a las tres nominadas a tomar su lugar en el jardín de la casa y conocer qué habitantes se colocarían atrás de ellas y además de dieron a conocer los motivos por los cuales desean que salgan de la casa. La primer persona en posicionarse fue Wendy Guevara. La influencer le aseguró a Ferca que la considera una buena persona y muy competitiva. Sin embargo, reconoce que por la división de cuartos desea que sea ella la eliminada. Por su parte, Ferca le pidió a Wendy que se diera la oportunidad de conocer a otros habitantes de la casa, pero sin pedirle permiso a los habitantes del Team Infierno. Posteriormente fue el turno de Poncho de Nigris, quien se posicionó atrás de Raquel Vigorra. El empresario Reggio Montano le recordó a la actriz y cantante que la semana pasada le mencionó que eran sus últimos días dentro de la casa. Sin embargo, Raquel Vigorra de inmediato le pidió a Poncho que le recordara el nombre con la cual la llamó la semana pasada, pues recordemos que Poncho calificó como un mueble a Raquel Vigorra. No obstante, Raquel se defendió asegurando que esa palabra no la define y que la palabra que la define es mujer. Posteriormente fue el turno de Nicolá, quien también decidió posicionarse atrás de Raquel Vigorra. Primeramente, Nicolá le agradeció a Raquel, pues fue la primera habitante con la que tuvo una amistad dentro de la casa. Sin embargo, Raquel le reprochó algo al modelo, y es que al parecer Nicolá le aseguró a Raquel que ella era una de las personas a las que protegería. Ante esta declaración, Nicolá le aseguró a Raquel que ella sería muy feliz de volver a ver a su hija y a su esposo. Posteriormente, Apio se posicionó atrás de Bárbara. Apio le aseguró a la comediante que se siente responsable de su nominación. Sin embargo, también considera que debido a su menopausia, Bárbara no la está pasando bien dentro del reality. Posteriormente fue el turno de Jorge Loza. Posicionamiento que fue un poco fuerte, pues Bárbara le dijo a Jorge Loza que abriera los ojos, pues por su inexperiencia considera que no sabe diferenciar entre una persona que sí sufre y otra que simplemente engaña. Todo esto en referencia a que Jorge Loza le dijo a Bárbara que la ve sufrir mucho dentro del reality debido a su edad y su padecimiento. Otra habitante que decidió posicionarse atrás de Bárbara fue la Barbie Juárez. Ella se justificó asegurando que en su lugar desearía que alguien le brindara ayuda, por lo que desea que mejor abandone el reality. En este momento, Bárbara se sintió muy mal, pues consideró que varios habitantes se posicionaron atrás de ella simplemente para justificar la decisión de haberla nominado. Luego fue el turno de Emilio, quien decidió posicionarse atrás de Ferca. El hijo del productor Juan Osorio aseguró que le tiene cariño y respeto, sin embargo, considera a Ferca muy fuerte dentro de la competencia. Incluso tiene la perspectiva que es una mujer muy fuerte y honesta. Tanto así que en cierto modo le causa temor el tenerla dentro de la casa y por eso desea que abandone el reality. Paul Stanley se colocó atrás de Bárbara, El conductor del programa Hoy le dijo a Bárbara que se sentía triste, pues ella dudó de él y pensó que la había nominado. Esta situación es algo que le dolió mucho a Paul y aunque Bárbara reconoció que le ofreció una disculpa, Paul Stanley decidió colocarse en el posicionamiento atrás de ella. Finalmente fue el turno de Sergio Mayer. Recordemos que entre Sergio Mayer y Ferca siempre ha existido una relación muy tensa, pues desde los posicionamientos anteriores, Ferca siempre se ha colocado atrás del exdiputado mexicano. En esta ocasión, como era de esperarse, Sergio se colocó atrás de Ferca y no dudó en asegurarle que su nominación se le hacía injusta, pues considera que el posicionamiento de Ferca al igual que su nominación se le hace injusta. Sin embargo, no porque quisiera que no estuviera nominada, pues de acuerdo a las palabras de Sergio, considera que Ferca no está a la altura de encontrarse nominada con dos personalidades que poseen una gran carrera dentro del medio artístico, refiriéndose a Raquel y a Bárbara. Las palabras que Sergio Mayer utilizó hacia Ferca fueron muy duras, pues aseguró que no tiene empatía con su equipo, pues no los ha cuidado y que lo único que causa es vergüenza. Considera que es muy competitiva y guerrera. No obstante, no la considera una buena líder, pues no sabe cuidar y proteger a su equipo. Como era de esperarse, Ferca no se quedó callada y le pidió a Sergio que no se marchara, pues ella tenía derecho a replicar. Ferca fue contundente al asegurarle a Sergio que están en igualdad de condiciones, pues no lo considera un líder, porque simplemente aplasta a las personas que se encuentran a su alrededor porque no tiene los medios de cómo competir ante los demás.